Hola que tal amigos, actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y en el día de hoy vengo a tratar de responder a la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo ¿Quién es el niño que está buscando Cable en el trailer de Deadpool? Pues bien, yo les tengo una teoría que para mi es la más factible de todas y además vengo a hablarles de los otros miembros de la Edge Force cada uno de sus personajes, quiénes son, algunos confirmados, algunas teorías y qué pueden aportar en esta película y en este universo cinematográfico de los mutantes así que sin más preámbulos, comencemos Como siempre les aclaro que mi pronunciación en inglés no es muy buena y que algunas palabras en español no las vocalizo muy bien así que evítense las quejas al respecto y concéntrense en la información que les voy a dar al fin y al cabo eso es lo que importa Muchos han empezado a indagar acerca de la identidad de este niño interpretado por Julian Dennison al que Nathan Summers, nombre real de Cable, quiere asesinar Primero voy a hablar de las dos hipótesis más sonadas entre los colegas youtubers en toda la internet y luego les voy a dar la hipótesis que para mí es la verdadera y la más real y factible y la que yo quisiera que fuera Como hemos podido observar, los poderes de este niño están relacionados con la combustión por eso el primer candidato sería Fairo un mutante al que hemos visto en la saga cinematográfica de los X-Men Fairo, como su nombre lo dice, es un mutante con la habilidad de controlar y generar fuego él ha sido un enemigo recurrente de los X-Men y aliado en el equipo de mutantes antagónicos de Magneto La ausencia de los padres del niño al que Deadpool y su recién conformada S4 intentan defender nos hace suponer que el lugar en el que se le ve causar una explosión es un orfanato esto nos lleva al segundo personaje, Russell Collins, conocido como Rusty su padre fue un marino que murió en combate y su mamá falleció poco tiempo después de este suceso por esta razón se muda con su tío Ted sus poderes también están relacionados al fuego, aunque no ha tenido ninguna actividad como villano pero en los cómics también ha sido rescatado por la S4, así que esto aumenta las posibilidades de que se trate de él de tratarse de alguno de estos dos personajes, no me imagino que pudo haber causado un personaje con estos poderes como para que Cable tenga que viajar del futuro al pasado para tratar de evitar ese futuro del cual es proveniente los personajes como tal, los que hemos teorizados, no tienen el poder suficiente como para verlos como el gran villano que está gobernando ese futuro apocalíptico en el cual viene Cable y no tenemos historia en los cómics que respalden esa teoría así que eso me hace descartar por completo a estos dos personajes tengo una teoría mucho más factible que le daría mucho más lógica al viaje de Cable al pasado pero esa teoría se las explicaré después de hablar de los demás miembros de la S4 que vimos en este tráiler primero hablemos de Cable, a priori parece el villano al que han de enfrentarse Deadpool y los suyos pero parece claro que esto no tardará en cambiar para dar paso a una peculiar alianza con el mercenario Bocasas es el hijo de Cíclope que viaja en el tiempo para salvar el mundo cambiando acontecimientos es un poderoso telépata que puede controlar mentes ajenas y además controlar la telequinesis siendo capaz de manipular objetos a nivel molecular costaba imaginarse una versión de la fuerza X en la gran pantalla sin la presencia de Domino ya que ha formado parte de la mayoría de encarnaciones del grupo una mercenaria con la capacidad de alterar las probabilidades de que algo suceda obviamente siempre a su favor en los cómics era una aliada habitual de Cable así que veremos en qué se traduce esto durante el tiempo en el que Deadpool y Cable están enfrentados hace tiempo que se sabía de la participación de Terry Crews en la película pero Fox se sigue resistiendo a confirmar a qué personaje da vida todo apunta hacia Deadland, nombre que aparece en el trailer y cuyo look más característico encaja con la que luce Crews su nombre real es Jesse Adamson, un mutante aliado de Domino con la capacidad de generar campos electromagnéticos que anulan todo equipamiento electrónico Deadpool está mirando imágenes de lo que parecen ser posibles reclutas para el equipo y en ella aparece el nombre de Peter en los cómics, Peter Whitson es un mutante inglés con la capacidad de crear y lanzar rayos en forma de espadas hechos de puro calor estos rayos los lanza desde sus dedos además, Wisdom también tenía un papel esencial para que Deadland aprendiese a manejar sus poderes en los cómics al principio tenía que tocar los objetos, pero luego aprendió a hacerlo a distancia algo que estará por verse en la película también mantuvo un romance con Kitty Pryde, lo que le costó una paliza a manos de Colosso ¿será que vemos esto en esta película? este último avance también ha servido para confirmar la participación del actor Bill Skarsgård por su apariencia física todo apunta a que será el personaje Richter en los cómics Richter tiene la capacidad de provocar terribles movimientos sísmicos también es un personaje que es abiertamente gay en los cómics y da la casualidad que tiene una relación amorosa con Chatterstar un personaje que en los cómics proviene del planeta Moho War fue modificado genéticamente para convertirse en un gladiador invencible será interpretado por Lewis Tan, visto en la deficiente Iron Fitch para los que no saben cuál puede ser, es el personaje que aparece detrás de Deadpool y Deadland en esta imagen al tener dos personajes abiertamente gays en los cómics nos abre la posibilidad de que en la película también lo sean ¿ustedes qué opinan? ¿será que lo veremos por fin en el cine? ¿están de acuerdo con eso? ¿les gustaría? déjelo todo en los comentarios ahora sí empecemos a hablar de los personajes más difíciles de adivinar empezando por el personaje que interpreta la actriz Chioli Kutsana y no hay que descartar la posibilidad de que ésta esté interpretando un personaje completamente nuevo en el cine sin embargo, es muy probable que interprete al personaje llamado Noriko Achida también conocida como Surge una mutante con la capacidad de manipular la electricidad y que también posee una gran velocidad ¿ustedes qué opinan? ¿será que este personaje es Surge? ¿tiene algún otro personaje para esta actriz? ¿o será un personaje completamente nuevo? déjelo todo en los comentarios ahora sí hablemos del personaje que hizo que tú le dieras play a este video la determinación de Cable de matar al niño recuerda a una historia de Uncanny X-Force en la que la X-Force, incluyendo a Deadpool, Arcángel, Wolverine, Phantoms y Cylock se enfrentan el dilema moral de si matar o no a un niño inocente quien resultó ser la versión resucitada del mutante inmensamente poderoso y destructivo llamado Apocalypse Psylock estaba decidida a proteger al joven Apocalypse mientras que el Arcángel estaba decidido a matarlo pero finalmente fue Phantoms quien apretó el gatillo, literalmente sin embargo, Phantoms usó la sangre recogida del cuerpo del Apocalipsis asesinado para crear una nueva versión de Apocalipsis está creada en un microverso para ser un buen niño y finalmente un héroe llamado Evan Zabannur una versión del nombre del alferego de Apocalipsis en Zabannur y también conocido como Génesis Kid Apocalypse finalmente se liberó del mundo simulado en el que había sido sometido y llevado a la escuela de Jean Grey uno de los enemigos más peligrosos de los X-Men fue reinventado como un joven héroe no es tan poderoso como Apocalipsis adulto pero tiene una serie de habilidades que incluyen fuerza sobrehumana y durabilidad la capacidad de cambio de forma y la capacidad de generar ráfagas de energía aunque su lista de poderes potenciales es prácticamente ilimitada esta historia me hace pensar de que este niño es Kid Apocalypse tendría mucho sentido dadas las conexiones del personaje con la X-Force la cual pues ya sabemos que aparecerá en la película y también explicaría por qué Cable está tratando de ponerle las manos encima quizás Cable viene de un futuro donde este joven Apocalipsis se ha convertido en un adulto y ha causado una destrucción masiva y su misión es evitar que esto suceda por supuesto, las películas de Deadpool se establecen teóricamente en la misma línea de tiempo donde Apocalipsis fue atacado y destruido en la década de 1980 por los X-Men pero incluso dejando de lado la miríada de problemas de continuidad del universo X-Men no es imposible que Apocalypse pudiera haber vuelto a causar una devastación aún mayor Cable también tiene vínculos estrechos con Apocalipsis en los cómics ya que fue Apocalipsis quien infectó al joven Nathan Summers con un virus asesino que solo podría curarse con la tecnología del futuro y el padre de Cable, Cíclope, aceptó dejar a su hijo fuera llevándolo al futuro para salvar su vida es de suponer que en Deadpool 2 se ofrecerá algún tipo de explicación sobre los orígenes de Cable por lo que es posible que el viajero en el tiempo realmente esté tratando de evitar que Apocalipsis lo infecte desde el principio por otra parte, por supuesto, podríamos estar equivocados sobre todo esto y Denison podría estar jugando un personaje diferente por completo bueno muchachos, si ustedes que creen ¿será que este niño que está buscando Cable en la película es Kid Apocalypse? eso tendría mucho más sentido que fuera simplemente un niño con habilidad de manipular el juego recordemos que Apocalypse tiene muchas habilidades y muchos poderes y este simplemente puede ser una de las tantas cosas que este personaje puede hacer y tendría mucho sentido que el niño fuera Kid Apocalypse a pesar de que no se parezca mucho pues ya sabemos que esta película no se toma en serio a sí misma sino sería la primera vez que viéramos cambios desastrosos y significativos en los poderes y en las apariencias físicas de los personajes que aparecen en estas películas ¿les gustaría que fuese así? ¿les gustaría que este niño fuera Kid Apocalypse? déjelo en los comentarios ¿qué opinan de los otros personajes miembros de la S-Force? si en términos generales te gustó el video dale me gusta, compártelo con tus amigos si aún no te has suscrito al canal suscríbete no olvides darle me gusta a mi página en Facebook Marvel Comics vs DC Comics o a mi página personal Acceso Ilimitado muchas gracias por reproducir el video completo mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión